El 1 de mayo tiene que ser una movilización que sirva para conformar ese mudo de contención necesario para hacer frente a los recortes sociales, a los recortes de derechos. Llega un 1 de mayo en una situación con una de las tasas de paro más altas de la historia en las cuatro provincias, 237.000 personas en paro, mujeres, jóvenes, emigrantes. Una situación que pone de relevancia la enorme agresión social y de recorte de derechos que estamos sufriendo en el país. Frente a esta política de recortes de derechos y de inversión en política social que viene impulsada, impuesta desde la Troika Europea, ni Urkullu, ni Barcina, y muchísimo menos el presidente español Rajoy, tienen intención alguna de parar los pies a esta serie de medidas. Al contrario, son meros transmisores de esta política social y económica impuesta y qué tan graves consecuencias económicas y sociales está teniendo en Euskal Herria. Por lo tanto, en este contexto de 1 de mayo es necesario movilizarse, salir a la calle. Nos quieren fuera de las calles, nos dicen que la movilización no sirve para nada porque evidentemente lo que quieren es una ciudadanía derrotada, una ciudadanía resignada ante el recorte de derechos y ante el recorte de políticas sociales. Muy al contrario, nuestro reto está en la calle, en la construcción de ese muro popular para contener esta agresión en recortes de políticas sociales que viene desde Bruselas y se nos trata de imponer de la misma manera desde Madrid. Y por lo tanto, tanto en el contexto de 1 de mayo como también en la huelga general del 30 de mayo, tendremos oportunidad de movilizarnos, de salir a la calle y de aportar nuestro grano de arena en la construcción de ese gran muro popular para contener toda esta serie de recortes, de políticas sociales, de derechos adquiridos por medio de la lucha durante tantos años. Gracias.